activo de jvr con estudio una producción de entrevistas jp bruno el artista y no me vea ya directamente de en guay para ese pm y wey toda la región de ley de una vaina brunática activo punto com vamos a hacer una entrevista corta ayer al artista jp bruno a ver qué qué opina y cuáles son sus pensamientos sobre el medio artístico y lo que lo que desea en los proyectos del futuro y lo que lo que tiene en mente hacer junto a jvr récord comenzamos con la realidad es decir cómo te llamas en el mundo artístico el nombre actual en el mundo artístico es jp bruno de dónde eres yo soy borde dominicano pero este soy más actualmente de allá de rp que de otras cosas qué tiempo tienes en la música bueno yo acá en el medio artístico dándome a conocer tengo un año y medio pero de verdad desde muy niño estoy y escribo canciones y estoy dedicado a la música cuáles son los géneros que tú trabajas yo a mi hermano estoy dedicado a lo que es el género urbano rap hip hop reggaeton tempo y toda esa vaina que rompe la calle una vaina brunática manito ha realizado featuring con algún artista de lo que ya tienen su background o sea de lo que están pegados bueno actualmente no porque en verdad la trayectoria es corta pero si se da la oportunidad es posible que lo estamos trabajando aquí estamos para eso de no ser de no ser así tienes planes de hacer alguna colaboración y con quién ya los días y se da la oportunidad claro que venga sabe que yo no tengo discriminación bien algo importante algo importante quien te produce acá como lo pueden ver llegues en los controles tigres que hacen la pista que usted doy en allá de aquel lado la pista brunática a ti es que usted ni activo pero como ha dado con la producción la gente dura como me quedo mano aquí desde el york y un chequeado a la gente mía de villamella y ese pm durísimo con el libro y el verdadero estudio de grabación en el bronco si quieres grabar con calidad graba con jbs record en ese tiempo que tienes en la música ha realizado algún mix tape o producción en verdad no lo hemos hecho no no hemos hecho nada de eso por mi lado tenemos un proyecto en el futuro de todas esas cosas bien para la gente que están allá espérenlo eso viene pero rápido está en mente ya se llama yo creo como se llama la producción que tu estaba haciendo el otro día mirase miedo hermano a los que dijeron que no ese es simplemente un eslogan pero eso mixtape eso eso viene sin preocupación mi gente no hay nada no hay nada activo punto com el camarógrafo te está quillando y yo me está quillando y pico la escalera.net la gente que apoya la escalera.net la página más ranqueada que está en el momento r2 urbana.com la página bacana. la página bien también vimos el video hay don que que tal ha sido la aceptación del mismo hay don que ya no, Aranquea ya en término de calle a ti no me importa en español traducido no me importa ha sido recibido completamente súper bien por la gente de aquí tanto como de allá también ha sido todo un éxito oye reitero algo, reitero algo, el primer nuevo talento que en su primer video llega a mil views en menos de dos semanas JP Bruno producio por quien? yo me encargo de todo edita completo, mezcla, graba videos, canta, hace sándwiches, tacos, de toda banda uno hace de todo uno uno es completo, productor, música, artista, y uno edita videos también así que uno es duro ya es mami, lo escucha que era ahora nuevo de ya lo bueno trae un chido en un preview a ver que lo que sea ya es demasiado oye eso es un poquito nada más porque eso es demasiado déjalo ahí que le va a subir a mil y rubín a esa gente un chido ahí ok, seguimos con la entrevista tiene tu respeto musical allá en el Bronx como en Higüey o sea el público te reconoce como artista y eres y crea tus canciones cuando cantan en el mismo bueno en verdad la gente me conoce y le gusta mi música, se ponen a perrear pero mi trayectoria es ser un poco corta, las personas no conocen muy bien lo que se llaman mis canciones todavía aún pero sí, la gozan, sí, este, en verdad la están escuchando allá allá en Antomiguelta tienen eso en los celulares, en ringtone y toda la máquina dando para arriba y para abajo el JP Bruno por todos lados algo importante suenas en las emisoras de allá bueno, no estamos sonando en emisoras porque no me he puesto para esa promoción todavía allá pero este proyecto viene en mente ya pero esperemos muy pronto eso para allá ya, eso viene pronto entonces exactamente, eso viene activo, zumbando por allá viene mañana, ya lo saben venimos con la próxima pregunta, dice que planes tiene para promocionarte en tu país y principalmente en la región este los planes míos ahora mismo son este, fortalecerme aquí prepararme con lo que estamos haciendo dale un play para que ellos vean con qué es lo que cuál es la preparación con el trabajo dale un chismada un preview para que ellos vean que lo que oye esa vaina ya, una vaina bien eso es eso es lo que está sonando eso viene en mente para hacer la promoción allá activo finalmente, una palabra para tu público que te siguen sobre lo que viene con tu carrera artística bueno mi gente, muchas gracias por su apoyo su seguimiento día tras día a través de la escalera ha sido algo apoteósito algo súper excelente y espero que ustedes sigan apoyando lo que es el movimiento de JP Bruno una vaina brunática a través de la escalera y no se olviden de visitar laescalera.net la página más ranqueada JBA RECO STUDIO YUN PRODUCTION en la casa una vaina brunática sin corte y sin maleta se acabó la tinta un placer me qu... una cosita bien ahí oh